Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El aspirante presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, criticó a quienes pretenden erigir refinerías con recursos públicos, lo dijo así. En Tula, Hidalgo, el candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Cuadri, se pronunció por la apertura del sector energético a capitales privados y en contra de los monopolios. La competencia es lo que crea productividad, lo que crea riqueza, lo que crea eficiencia, lo que crea progreso. Queremos que haya competencia en el sector petróleo, queremos que haya competencia en el sector de gas y que haya competencia en toda la cadena de valor. En recorrido por la barda perimetral de la refinería Bicentenario que se construye en Tula, Hidalgo, Gabriel Cuadri criticó la propuesta del candidato del movimiento progresista Andrés Manuel López Obrador de construir cinco refinerías en México. Las grandes empresas norteamericanas están vendiendo sus refinerías. Es un negocio que no es rentable y proponer sencillamente construir más y más refinerías por ocurrencia, con recursos públicos, comprometiendo los recursos de todos los mexicanos, es una ocurrencia que no podemos aceptar. Gabriel Cuadri presentó un proyecto de ocho puntos para modernizar a Pemex, convirtiéndola en una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, en la que todos los mexicanos puedan invertir y beneficiarse de sus utilidades. Para Cadena 3 Noticias, Edson Vélez.